Bueno, pero yo le escribo tumba la casa mami en una carta. Y así la se enamoró. Nah. Pues estaba escuchando una frase que decía algo así, ¿no? Era hablando de Agustín Lara, ¿no? Cómo ha cambiado los tiempos eso que andábamos hablando. Que pues él en una de sus canciones era un compositor mexicano. Era así como de... ¿Cómo se dice? De manera distinta, ¿no? De blanco diván de Tull. Aguardaré tu exquisito abandono de mujer, ¿no? Y ahora decimos tumba la casa mami. Que es prácticamente lo mismo si lo piensas. Sí, pues es lo mismo pero pues diferentes ahí... Pero pues es lo mismo. Digo, lo que quieres es este... ¿Qué quería el Agustín Lara? Tampoco que se haga... Enamorar románticamente a una dama. Claro. Bueno, pues hablando de Agustín Lara que es de mi época... Con ese sí estuviste en la cuna para que veas. Sí, con él sí estuve en la cuna, la verdad. Antes, querido Aarón, tenías que pedirle el teléfono a esa persona, así en persona y conseguirlo o conseguirlo a través de alguien de una amistad para que te lo diera y tú pudieras como marcarle y no al celular, a su casa. A las 3 de la mañana y te contestaba la mamá toda ajetona y te decía disculpe, ¿me puede pasar a mí, no? Tú has marcado a casa de alguna novia de teléfonos de casa. No, sí, eso nunca te ha pasado. El otro día justo vi un meme de una chavita como de tu edad que pone así de oigan, deberían inventar un teléfono que tenga una corriente directa a la casa y que sea como para toda la familia. Es como, wey, millennials inventan el teléfono de casa. Y aparte, antes, el internet, o sea, si estabas llamando y querías usar internet, tenías que colgar. Y en tu casa sonaba un ruido como así, tal cual. No podías estar en internet y llamando. Sí, yo era el locutor de esa voz.